Pulga y a toda su familia, porque realmente se ve que lo hacen con el corazón. Así que la próxima vez vamos a venir con otra salita a visitarlos también. Muy bien, el espacio está abierto. Así que muchísimas gracias por la invitación, un besote grande, grande, grande y hasta siempre. Chau, 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 chau. Nos vemos la semana que viene y seguimos con el mago Diego. Chau, 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 chau. Hola Diego, ¿cómo están ustedes? Una vez más, estamos en el programa, en el espacio de baile de Cuba a la Cubana, pues. Cuba a la Cubana. Cuba a la Cubana. Cuba a la Cubana. Y Coquito, 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 Coquito. Y el aprendiz de baile que me mandaron. Cada vez que estamos con este aprendiz, la gente me dice, Pero Cuba, ¿cómo no te van a mandar ese bailarín? ¿Qué te voy con ti a mandar ese bailarín? ¿Qué tan aburrido? ¿Qué tal se parece que no? ¡Cállate la máquina, por favor! ¡Cállate la máquina! Pero este hombre le sacan lo peor de mí. ¡Ay! Este hombre me hace, me hace endemoniado, pues. Cuba a la Cubana no es así. Cuba a la Cubana sin azúcar, pues. ¡Cállate, Coquito, por favor! ¡Cállate, Coquito, por favor, Coquito! Y se me atrusa también la, 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 mi perrita, la, la Cubanita. Ni a la Cubanita le gusta como vaya a usted. ¡Basta, Coquito, por favor! ¡Coquito, Coquito, 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 Coquito! Pero, 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 ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¡Azúcar, ¿cómo se puede? ¡Pero, director, ¿qué me trajo? ¡Delector Donald, con él de maniota, tío de la pirula! ¡Coquito, Coquito, 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 Coquito! ¡Vamos, vamos! Llegamos a la presentación, pues. En un ratito estoy con ustedes, chicos. ¡Pero, pero, pero! ¡Ay! 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 El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, tena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, tena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño que tú me juraste, Coquito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me quería, si conmigo estabas, Dios me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, tena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, tena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño que tú me juraste, Coquito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me quería, si conmigo estabas, Dios me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, tena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Qué lindo, pues, porque bailar hace bien. Bueno, a mí me hace bien, porque lo que es el gordito, mirá cómo está el gordito. Está cansadito. Directo, directo, bueno, bueno. Vamos rápidos, que siga el programa, pues. En un ratito, más coreos. ¡Azúcar, pues! Conquistos, 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 conquistos. ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Atención, amiguitas! ¡Atención, amiguitos! ¡Sí, papis! Diego, el Mago TV, va a tu cumpleaños. ¡Que los cumplas, feliz! El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena, lo persigue un grillo, pa' que no lo vea, se pone amarillo. Y lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. El camaleón, todo ese cariño que tú me juraste, con mi chico a poco lo metamorfoseaste. Mucho me quería, si conmigo estabas, Dios me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón.